Palabras son las palabras de agradecimiento, porque saben, han dejado en el corazón, en este corto tiempo, en este campamento de alto rendimiento, han despertado en el sueño de nuestros niños, en el sueño de estos niños, y en mí también. No dudo, como a cualquier ser humano le puede pasar, que esos sueños le costaron. Ustedes se van porque van a otros estados, van a llevar su entrenamiento, su campamento de alta competencia a otros estados, pero nosotros nos quedamos y nosotros sabemos qué es lo que se queda aquí. Los despedimos, váyanse felices, váyanse contentos, porque han cumplido con la labor. La idea de venir aquí a Maracay y de venir a Venezuela es, como dijo Churio, creo que necesitamos no solamente los niños formar o ser formados, sino también a los entrenadores. Nosotros estamos diciendo, hay que formar a los formadores, y ojalá que los entrenadores, los pocos entrenadores que vinieron y los que han estado en las diferentes ciudades, empiezan a agarrar para empezar con las fuerzas básicas, que eso es lo primordial para nosotros. Y ojalá que se puedan unir mucho más y que en todo el Estado y en todo el país sean ejemplos para poder levantar este fútbol venezolano.